Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis bien y que dentro de lo que cabe estéis llevando la situación lo mejor posible y que tanto vosotros como vuestras familias gocéis de buena salud. Esto nos va a cambiar, nos va a cambiar drásticamente. Como sociedad debemos redefinir cuáles son nuestras funciones de maximización, qué es lo que queremos lograr como colectivo. Tenemos que redefinir nuestros héroes y tenemos que repensar las funciones que tenemos que desempeñar como grupo para seguir prevaleciendo y seguir mejorando con el tiempo. A nivel personal más de lo mismo. Creo que en las últimas semanas a mí me ha pasado y seguramente a muchos de vosotros también nuestros objetivos y nuestras prioridades han cambiado. Y a título profesional lo mismo también. Hemos cambiado nuestra forma de trabajar, ha cambiado nuestro foco, ha cambiado nuestro entorno, ha cambiado prácticamente todo. Yo me dedico a la industria digital, trabajo en la industria digital y saco aprendizajes muy claros de cara al futuro. Algunos positivos de cosas que hemos hecho bien y que creo que la industria digital debería seguir trabajando para seguir mejorando los próximos años y algunas también áreas de mejora que yo creo que es importante tener en cuenta para salir de ésta pues un poco reforzados. En la parte positiva me gustaría destacar la labor que han llevado a cabo estos días las redes sociales y las aplicaciones o el software dedicado a la videoconferencia. Muchas veces en el pasado las redes sociales han sido denostadas a veces incluso ninguneadas, diladas básicamente de ser elementos de narcisismo digital que valían poco más que para subir fotos y esperar que nos dieran likes y darnos otros likes a cambio. Creo que estos días han demostrado que pueden tener otra función y las redes sociales y como digo el software o las aplicaciones de videoconferencia han sido un verdadero pegamento social. Han sido el único nexo conductor que nos ha permitido estar cerca de las personas que queremos y de nuestros amigos en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir con lo cual creo que por ahí hay que seguir apostando y buscar nuevas formas de interacción también en el mundo digital. En segundo lugar muy importante también la labor de algunas empresas del mundo del entretenimiento en canales digitales. Empresas como Netflix, como Amazon, como Movistar o Telefónica han llevado a cabo una función muy básica muy importante en las últimas semanas para llevar entretenimiento y sonrisas al final a la casa de millones de usuarios en todo el mundo que gracias a esas plataformas de entretenimiento digital han pasado mejor todas estas semanas y estos días encerrados en sus casas. Y por último el comercio electrónico, importantísimo. Creo que el comercio electrónico ha facilitado la vida de muchos millones de personas en el mundo acercándoles a su casa lo que no podían salir a buscar a las calles. Un buen ejemplo en un país como el que yo vivo, España, pues antes del coronavirus aproximadamente el 2% de la facturación en alimentación y gran consumo ocurría a través de comercio electrónico. Nadie duda que hoy no es un 2%, es mucho más que eso. Y la España que va a prevalecer después del coronavirus no va a tener un 2% de facturación online, va a tener un número muy diferente al que hemos visto en el pasado porque la gente también va a cambiar. Mucha gente lo está probando, está recibiendo un buen servicio a cambio y obviamente eso va a generar pues tracción y nuevas costumbres. En la parte menos positiva de áreas de mejora también hay aspectos que hay que aprender de todo lo que nos ha tocado o nos ha venido en las últimas semanas. En primer lugar hay muchos países, entre los que se incluye España, que tiene demasiados huevos en la misma cesta, que tiene una parte muy importante de su economía centrada en uno o en dos sectores. En el caso de España, entre un 20 y un 25% de la economía reside en el sector de la hostelería y del turismo y de la construcción. Dos sectores que dependen muchísimo de la presencia física y de las personas en lugares físicos. Lo que debemos extraer de todo esto es que nosotros como sociedad, en los países en los que estemos viviendo, debemos aportar lo que sea necesario para innovar y tener, pues intentar sacar algunos huevos de esas cestas y poder diversificar la estructura económica de nuestros países, ya que esto obviamente no nos ayuda. En segundo lugar, algunos de los servicios sociales más elementales en países desarrollados, pues se han visto ampliamente dañados. La educación y la sanidad, por poner un ejemplo. La sanidad básica, lo que es la atención primaria por el médico de cabecera, ha sufrido mucho últimamente. Primero por el desabastecimiento de la sanidad y en segundo lugar porque las personas tenían miedo a acercarse a los centros de salud para poder ser atendidas por cosas que a lo mejor no eran tan graves como padecer el coronavirus o algo parecido. En segundo lugar, la educación. Hay una cantidad enorme de niños que a día de hoy no pueden tener un acceso a la escolarización adecuado, ya sea porque no tienen la infraestructura en su casa, no tienen los equipos informáticos adecuados o porque sus colegios o sus instituciones públicas no dotan de los servicios necesarios o de la infraestructura tecnológica necesaria para poder impartir clase a través de canales digitales. Eso hay que cambiarlo. Y por último, el teletrabajo. Muchos de nosotros hemos cambiado, como comentaba antes, nuestra forma de trabajar en los últimos meses y eso está muy bien, eso es algo positivo. Pero hay muchas empresas que no teniendo necesidad de tener a sus empleados físicamente con ellos en un lugar confinados, en una oficina, no estaban preparadas para lo que ha venido. No tenían las herramientas adecuadas y no tenían los equipos adecuados para permitir que sus trabajadores pudieran estar trabajando hoy pues con tranquilidad, con comodidad en sus casas, pudiendo dar el máximo de sí mismos y siendo productivos igual que si estuvieran en una oficina. Eso tiene que cambiar. Nadie nos dice que en los próximos años no vaya a venir algo igual o peor que lo que nos ha tocado vivir últimamente y tenemos que prepararnos como sociedad para poder afrontarlo mejor que como hemos afrontado esto. Y sin más, creo que todo esto pues son aspectos que nos van a ayudar, como digo, a salir más reforzados de esta situación que al final creo que es lo importante. Obviamente saldremos, pero lo importante es que salgamos más fuertes de lo que hemos entrado. Y nada más, simplemente mandaros un abrazo. Como digo, espero que estéis bien, que la salud os acompañe y mi consejo es que sigáis sonrientes y sigáis fuertes pese a todo lo que está pasando. Un abrazo.